Hay rumores de que tú y yo nos estamos viendo De que tú y yo nos estamos viendo Que no solo, solo, solo Que cuando la carita te note la carita Te pone peligrosa, te pone muy malita Deja lo que piense No le de motivo pa' que crea Deja lo que hable Pero no permita que no vea No, no Deja lo que me provoca pa' que te de un pase Ni donde quiera tú me lo haces Y tal en la vida con la gente Pa' que no coge fuera de bola, no coge fuera de base Cuando me mira, me te descontrola, que tú me vas a la maquimili, que tú me vas a la maquimola. Oye, que piense, que piense. No le de motivo pa' que crea. Le da lo que hable. Oye, que hable, que hable. Pero no permita que no vea. No, no. Johnny Sorreda, no me tire por el necho. Llámame a hacerlo cuando tú me quieras ver. Muchacha está en caché, deja en la huaracha. Que ese marido tuyo no quiere coger. Y ahora, ¿qué piensas? Lo de nuestro es por gusto, que soy amorito y disgusto. Estoy afuera, dale, sale con los jugos, que es que sabe lo que es, no vive el susto. Deja lo que piensas. No le de motivo pa' que crea. Deja lo que hable. Pero no permita que no vea. No, no. No, no, no. Dale, vamos a meterle esa song. Que conmigo tienen que aguantar presión. Tuvimos que apretar el botón otra vez. La música la pone DJ Tom. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.